El sol sobre mi cama Que brindis noches y amantes De ese mundo loco y errante No vas a doler y yo sufriré Resignada al ver que lo nuestro fue Faula, de un pobre tonto que siempre te amó Y que sus puertas nunca más cerró Con la esperanza de volverte a ver Faula, de una muchacha que siempre creyó En cuentos de hadas y que confundió Las madrugadas con amanecer Faula Mi vida ya no dimos vida yo no sé qué voy a hacer Rodando adiós le pido me devuelva tu querer Me estoy volviendo loco de sufrir y de llorar Y tú, entre brindis noches y amantes De ese mundo loco y errante No vas a volver y yo sufriré Resignado ver que lo resto fue Favora, de un pobre tonto que siempre te amó Y que sus puertas nunca más cerró Con la esperanza de volverte a ver Favora, de una muchacha que siempre creyó Encuentros de hadas y que confundió Las madrugadas con amanecer Favora, de una muchacha que siempre creyó